Quiero agradecerles su presencia en este día, donde nos convocamos para celebrar la XIX Fiesta Provincial de la Harina y la XVIII Feria de la Industria Molinera. Hoy volvemos a encontrarnos, después de dos años de inactividad, que por la pandemia se hizo de manera virtual, con esta fiesta tan identitaria, tan muestra, que surge a principios del siglo de la mano de Marcela Arcando. Una pionera en este evento que trabajó incansablemente para que hoy en día tengamos este presente. Un producto que reúne nuestra historia, nuestra cultura, que con la colonia de inmigrantes y empresas molineras de aquel entonces supieron forjar lo que es, hoy, nuestra República Argentina. Como representante de la Comisión Organizadora de la Fiesta, aprovecho para darles una muy cálida bienvenida a todo el sector de la molinería argentina, un eslabón fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Sepan que esta fiesta es de todos ustedes y, bueno, queremos agasajarlos en este día. Muchas gracias. Este museo se convirtió en el lugar de encuentro de los molinos o de los molineros en el mes de octubre. Aunque la pandemia no estuvo alejados dos años, hoy volvemos a reunirnos para reivindicar esta fiesta, que es la única fiesta que se hace en nuestro país para homenajear a la molinería. La fiesta de la harina nos brinda un lugar para charlas entre colegas, debates sobre los temas que nos preocupan, e incluso hemos tenido charlas técnicas para los distintos sectores de nuestras empresas. Este año, con la impronta distinta y tratando de volver a la modalidad presencial, nos acompañan las instituciones matildenses y funcionarios de distintas provincias. La industria molinera, BIME, es una importante fuente de trabajo en el interior y como integrante de la cadena productiva sostiene las economías regionales. Pequeñas localidades se mantienen vivas hoy gracias a la actividad de los molinos, que atravesan los momentos difíciles, pero siempre con la convicción de que la mejora y el crecimiento son el camino correcto. Los molineros queremos que la antigua tradición de moler trigo para hacer pan siga siendo un emblema del Centro Productivo Argentino. Queremos proyectarnos al futuro que las próximas generaciones puedan hacer. E hicimos nosotros continuar las empresas que fundaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y hasta chochosos. Crecería la cuarta generación. Que hay molinos que en verdad tienen más de 150 años detrás de sectores familiares. Por eso consideramos la suma importancia de que este ámbito de la fiesta de la harina podamos compartir ideas con los organismos del Estado, con los legisladores provinciales y nacionales. Estamos convencidos de que la unión entre lo público y lo privado, dejando de lado las diferencias ideológicas y los intereses particulares, hará que la industria pueda seguir creciendo, que todas las comunidades donde están nuestros molinos proponen, que la fiesta de la harina siga siendo un motivo de festejo.